Para el inicio, quiero darles las gracias a todos ustedes que se han convocado en este punto hoy muy importante para todos y cada uno de los que queremos un cambio en nuestro país. La Casa de Campañas de Morena, Encuentro Social IPT, la coalición Juntos Haremos Historia, en la cual estamos trabajando por un cambio verdadero y estamos de puertas abiertas para todos los amigos de todos los lugares que vengan de cualquier denominación política y buscan sumarse a este esfuerzo de todos los mexicanos para tener un país mejor, un país diferente, un país en el que haya oportunidades para todos, un país en el que tengamos esperanza de una vida mejor, para nosotros pero sobre todo para todos nuestros hijos. Ellos son el futuro de nuestro país y así como antes, cuando hemos vivido la primera, la segunda y la tercera transformación de nuestro país, hubo quienes de nuestros ancestros lucharon para que hoy tuviéramos condiciones. Hoy nos toca ser protagonistas para que nuestros hijos puedan tener también un país en el que tengan oportunidades de vivir, de desarrollarse, de crecer sanamente, con oportunidades de empleo, con oportunidades de trabajo bien remunerado y con oportunidades también de preparación. Sabemos que la familia, ausentos de las enseñanzas que yo viví en el seminario, es la célula de la sociedad. Si nosotros no cultivamos valores, si nosotros no cuidamos esta célula y la mantenemos sana y al margen de todos los daños que hoy están atentando contra esta salud de la sociedad, pues es por eso que hoy vivimos suficientes peligros, suficiente inseguridad y suficiente falta de oportunidades para todos. Por eso hoy yo los invito para que, unidos en un mismo esfuerzo, podamos todos sumarnos a este proyecto de nación, el cual encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador.